Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Alguna verdad sí? Bueno, es malo Esta canción se la dedico a mi compadre Acelga Que le gusta mucho la canción y no vea cómo baila la cumbia Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental No se queja llorando, yo canto cuando yo Pa' amor me seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Pa' amor, pa' que vuelve a la cumbia Más que se atende, pa' olvidar a la vio ¿Por qué tal de pertenecer? No, no sepa nunca, no lo puedo creer También, le provoque risa Veme tirado a tus pies ¡Vámonos a la cumbia! ¡Vámonos a la cumbia! Y es fácil pegar un poco o cobrar una traición O jugar en una daga, la suerte es una pasión Pero es fácil cortarse los tiempos de un petejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Pa' amor, pa' quererte mucho, pa' desearte el tiempo Pa' olvidar las labios porque ya te perdoné No, no sepa nunca, no lo puedo creer También, también Te provoque risa Veme aquí en Santander Tirado a tus pies ¡Vámonos a la cumbia! ¡Vámonos a la cumbia en Santander! 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 Gracias.